La Sociedad Valenciana de Cardiología tiene el gusto de presentaros el proyecto Cardioconsultas 3.0. Como todos ustedes saben, la atención primaria es la primera pieza del engranaje del sistema sanitario que atiende las enfermedades cardiovasculares. Pero existe una necesidad de mejorar la relación e interacción con cardiología ante una población cada vez más informada y con mayores demandas. Necesitamos también una utilización racional de los recursos estableciendo unos criterios de derivación y seguimiento y sobre todo por la situación en la que nos encontramos actualmente. Como todos ustedes saben, existen distintas rutas asistenciales y documentos de gran interés científico, pero que son muy exhaustivos y muchas veces son unidireccionales. Son tan exhaustivos que a veces se quedan en el cajón de los despachos. Por tanto, nace un proyecto que es iniciativa de la Sociedad Valenciana de Cardiología y cuyo objetivo es la creación de un programa de formación interactivo para atención primaria sobre los temas más frecuentes de derivación. El proyecto contará con la creación de una plataforma web con una serie de píldoras de vídeos sobre esos temas, un foro de discusión con respuesta inmediata, por lo que llamamos unos cardiólogos de guardia, un informe de preguntas más frecuentes y un podcast con el resultado de toda esta interacción. Los temas de las píldoras que vamos a generar son muy variados, desde cuándo derivar un paciente con disnea con dolor torácico o con palpitaciones, cómo manejar la isquemia crónica, cómo manejar la antiegregación, la anticoagulación de infibrilación auricular, las bradiarritmias, taquiarritmias, factores de riesgo, prevención secundaria, fundamentalmente de diabetes y dislipemia, uso de fármacos más específicos de cardiología como por ejemplo sacubitil balsartán, el manejo de la congestión por parte de atención primaria y cuándo derivar a cardiología, cuándo derivar un paciente con sospecha de valvulopatía cardiología o cómo manejar el paciente con una valvulopatía conocida. Para ello se generarán estas píldoras que son una serie de recomendaciones de cuándo derivar y cómo actuar y que se publicitarán y se publicarán en la página web de la sociedad y en nuestro canal de YouTube. Aquí vemos algunos ejemplos y que podrán ver ustedes en este momento en nuestro canal. Posteriormente a la publicación de esas píldoras, como sabemos que todos los pacientes no van a estar representados y algunas cosas se nos van a salir de esta generalización, habrá un foro de discusión en el cual los médicos de atención primaria como los cardiólogos podrán interactuar para tomar otra serie de decisiones sobre otros pacientes que no estén incluidos en estos criterios generales de derivación y para ello serán respondidos por unos cardiólogos que llamaremos cardiólogos de guardia en menos de 24 horas. Si esas preguntas son muy frecuentes haremos una hoja de preguntas frecuentes en las cuales se responderán la mayor parte de las preguntas que se vayan generando. Y por último, con el resultado de toda esta interacción tanto por parte de atención primaria como por parte de cardiología se generará una serie de podcasts que darán solución a estos temas considerados. Por tanto, todo este material digital se irá difundiendo a través de mailing a nuestros socios, tanto de la Sociedad Valenciana de Cardiología como los socios de la Sociedad de Atención Primaria. También en una página web específica, redes sociales como Twitter, Instagram, la página web propia de la Sociedad Valenciana de Cardiología y podcast de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Todo esto está avalado tanto por nuestra sociedad como la Sociedad de Médicos de Atención Primaria, Semergen, y por tanto, para mí es un placer presentarles este proyecto de Cardioconsultas 3.0. Muchas gracias.